5 Hace unos minutos llegó el cuerpo sin vida del niño que fue ultimado a mano del agente de la Policía Nacional en medio de las celebraciones del carnaval de Santiago dolor, llantos e impotencias son las escenas que se viven dentro de la casa del niño ultimado cuando estaban desmontando ese ataúd a continuación ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia los familiares, amigos, conocidos y los allegados del niño Donalí Martínez lloran sus restos inconsolablemente con el alma y el corazón totalmente destrozado nos informan que en estos momentos los familiares del niño que fue ultimado a mano de un agente de la Policía Nacional de una manera terrible durante la celebración de los carnavales de Santiago acaban de recibir sus restos para realizarle los servicios funerarios correspondientes en medio de mucho dolor, condenación, llantos y mucha tristeza los familiares del niño Donalí Martínez quienes acaban de recibir sus restos le piden a las autoridades que hagan justicia ya que el niño apenas tenía 12 años de edad al momento en que el agente policial le quitó la vida hasta este momento las autoridades policiales solo han revelado que varios agentes policiales y algunas personas que aparentemente están involucradas en este caso se encuentran arrestadas esto debido a que se ha iniciado una investigación para dar con los responsables de esta desgracia que enluta a una familia dominicana el niño hoyo ciso hablaba dos idiomas y ya iba para las olimpiadas de matemática un mal de gente con mucho dolor se ve en ese velorio donde fue llevado el cuerpo sin vida de este niño hoyo ciso como muestra de solidaridad con la familia el mayor general Eduardo Alberto Ten acudió al velatorio del niño Donalí para darle el pésame a sus familiares en un ambiente de pesar son velados este lunes los restos del niño de tan solo 11 años de edad que murió a consecuencia de un disparo que le propinó un agente de la policía nacional en un atelcado con el padre del menor en el carnaval de Santiago según sus familiares Martínez con tan solo 11 años de edad hablaba dos idiomas y era estudiante meritorio en el centro de estudios al cual asistía el padre del menor fallecido Anthony Martínez colocó diferentes fotografías en su cuenta de Instagram en la cual describió a su hijo como el mejor alumno el padre del infante visiblemente destrozado llora la muerte de su hijo mientras sus parientes intenta darle consuelo 11 años al lado mío para que la policía en la calle me lo mate 11 años al lado mío vocifera lleno de dolor su padre las investigaciones preliminares conforme a este hecho establecen que el hecho ocurrió en medio de una discusión en momento en que el agente policial le llamaba la atención a familiares de la víctima por colocar música en alto volumen desde lo más profundo de nuestro corazón enviamos nuestra más íntimas y sincera condolencias a los familiares amigos y allegados de este niño que perdió la vida a mano de un agente de la policía nacional irresponsable muchísimas gracias muy buenas tardes ciertamente continúa la gente acudiendo aquí a solidarizarse con los padres familiares del niño asesinado ayer en la avenida de las carreras esquina mella vemos la gran asistencia de amigos familiares y compañeros de trabajo de los padres de Donnelly Martínez de 11 años de edad asesinado en el día de ayer por un agente de la policía en medio de un confuso incidente como se le ha llamado luego de que este agente tratara de quitarle la bocina al padre del menor y luego comenzaron a discutir un forcejeo con gas pimienta y ahí entonces comenzó se le escapó el tiro a la gente que impactó al menor dos tiros justamente uno en un brazo y otro en el tórax que le perforó los pulmones según la nota del acta de defunción emitida en el día de hoy hay que decir que más temprano el director de la policía nacional el general Teng vino aquí a Santiago estuvo reunido en la base en la dirección provincial regional de la policía luego se trasladó hasta esta comunidad distrito municipal Santiago Oeste Cienfuegos en la calle 10 donde están velando los restos para hablar con los padres del menor y garantizarle que este caso no se quedará impune sino que van a darle continuidad y que él mismo personalmente se va a encargar de hacer las investigaciones hay que decir que el ministerio público informó que está solicitando un año de prisión preventiva contra el cabo de la policía nacional de nombre Alejandro Castro Cruz imputado de ocasionar la muerte en la tarde de ayer al niño Donnelly Martínez como ya hemos dicho aquí vemos la asistencia de amigos familiares los padres no quieren prensa no quieren a nadie cerca porque hay que respetar el dolor el dolor por el que están atravesando según ellos dijeron más tarde van a hablar a la prensa y será mañana a primeras horas cuando sepulten los restos de este menor malogrado en el día de ayer cuando disfrutaba sanamente del carnaval aquí en esta ciudad de Santiago también vimos aquí al director distrital Edi Valls donde vino a solidarizarse y se espera en esta tarde que lleguen más personalidades a solidarizarse porque es una tragedia que no solamente ha marcado a esta familia sino a toda la sociedad de Santiago a toda la población de Santiago porque un infante resultó herido en un conflicto de dos personas mayores hay que decir también que la gente del carnaval los organizadores del carnaval en esta ciudad dijeron que el próximo domingo no van a desfilar hasta que no se haga la investigación y se castigue al culpable de este hecho por el momento es lo que tenemos aquí en esta en esta comunidad calle 10 del distrito municipal de Santiago Oeste el ministerio público informó que solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la policía nacional Alejandro Castro Cruz imputado de ocasional a la muerte en la tarde del pasado domingo a un niño de tan solo 11 años de edad durante la celebración del carnaval de Santiago de los caballeros el cabo policial Castro Cruz de 30 años de edad fue arrestado por su vinculación al caso y será presentado en las próximas horas ante la oficina judicial de servicio de atención permanente de esta provincia para conocerle medio de coerción informó el fiscal titular de Santiago Ovaldo Bonilla las investigaciones preliminares establece que este hecho ocurrió en medio de una discusión en momento en que el agente de la policía nacional le llamaba la atención a familiares de la víctima por colocar música a alto volumen hasta este momento estas han sido todas las informaciones obtenidas más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que los invito a suscribirse a este canal y a compartir la información por todos los medios